¡Oh, oh, oh! Cantando siempre con amor para ti, ¡Urris! Otro año que queda atrás, mil momentos de recordar Otro año, otros sueños más, hechos realidad Los problemas vienen y van, y al final todo sigue igual No hay montañas que puedan más, que la voluntad Ven a cantar, ven a cantar, que ya llegó la Navidad Ven a cantar, ven a cantar, que ya está aquí la Navidad Navidad, feliz Navidad Vuelve a casa esta Navidad Navidad, dulce Navidad, el calor de hogar Ven a cantar, ven a cantar, que ya llegó la Navidad Ven a cantar, ven a cantar, que ya está aquí la Navidad Música Viene noche buena, se acerca Navidad A todas las posadas, iremos a cantar Con mucha alegría, amigos de verdad Con toda la familia, contentos van a estar El portal de Belén, luce como el sol Y en la nieve fría, ha nacido el Redentor Luce mar, una luz, nace nuestro Dios Llegan los pastores, llegan los pastores a entregarle el corazón Yo también estoy, mi niño de verdad Ha nacido el niño que al mundo sanará Ya los reyes maos, a los bosques fue a buscar Un camino blanco que conduce a la verdad No bosques, es amor, es la Navidad Ya van floreciendo los caminos de la paz El rosal floreció, todo es un altar Suenan en el cielo cascabeles de cristal Feliz Navidad 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 Era Rodolfo el reno que tenía en la nariz Roja como la grana y dio un brillo singular Todos sus compañeros se reían sin parar Y nuestro gran amigo no paraba de llorar Pero Navidad llegó, Santa Cruz bajó Ya Rodolfo lo eligió por su singular nariz Mirando del trineo, fue Rodolfo sensación Y desde aquel momento, toda burla se acabó Pero Navidad llegó, Santa Cruz bajó Ya Rodolfo lo eligió por su singular nariz Mirando del trineo, fue Rodolfo sensación Y desde aquel momento, toda burla se acabó Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Pero Año Nuevo y Felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Pero Año Nuevo y Felicidad Tengo justo el nacimiento en un rincón de mi casa Los pastores y pastoras Y un palacio en la montaña Ahí vive el rey Herodes Ahí viven los soldados Todos están esperando Que lleguen los reyes magos Arre burritito Arre burro Arre Se dirige un pastorcito Se dirige un pastorcito Cantando de esta manera Para alegrar el camino Ha nacido el niño Dios En un portal miserable Para enseñar a los hombres La humildad de su linaje Arre burritito Arre burro Arre Anda más deprisa Ya llegaremos tarde Arre burritito Vamos a Belén Que mañana es fiesta Y otro día También Que en esta Navidad La paz Reine sus corazones Y los llene de felicidad De dicha Y de mucho amor Los mejores deseos De hoy y siempre De Hugo Ruiz En primeros teclados Vamos a ver Feliz Navidad La difierce está peinando Entre cortina y cortina Sus cabellos son de oro El peiner de plata fina Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer La virgen lava pañales Y lo siente en el romero Los pajarillos cantando Y el romero floreciendo Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer A gozar, a bailar esta Navidad Esta noche buena iremos a cumpiar A gozar, a bailar esta Navidad Con ritmo y alegría A la Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Un veroño nuevo y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Un veroño nuevo y felicidad Música Amor en Navidad, te voy a regalar Una linda estrellita que cruzará en el camino donde reinará la paz Amor en Navidad, te voy a regalar Una linda estrellita que cruzará en el camino donde reinará la paz Ya se acerca el cañonazo, mi vida, ¿dónde estás? Ay, ven a darme un abrazo porque el año ya se va Ay, ven a darme un abrazo porque el año ya se va Amor en Navidad, te voy a regalar Una linda estrellita que cruzará en el camino donde reinará la paz Amor en Navidad, te voy a regalar Una linda estrellita que cruzará en el camino donde reinará la paz Amor en Navidad, amor en Navidad Te voy a regalar Te voy a regalar Una linda estrellita que cruzará en el camino donde reinará la paz Amor en Navidad, yo te quiero cantar Te voy a regalar Ahora en Navidad Una linda estrellita que cruzará en el camino donde reinará la paz Amor en Navidad En Navidad y noche buena, contigo quiero estar Disfrutar la Santa Cena lleno de felicidad Disfrutar la Santa Cena lleno de felicidad Amor en Navidad, amor en Navidad Te voy a regalar Te voy a regalar Una linda estrellita que cruzará en el camino donde reinará la paz Amor en Navidad, yo te quiero estrechar Te voy a regalar Amor en Navidad Una linda estrellita que cruzará en el camino donde reinará la paz Saludos a todo el sureste mexicano Y a todo el mundo Amor en Navidad Cantando siempre con amor ¡Borri! Patio, quiero contarte algo, pero no te vayas de enojar Papá, hoy quiero hablarte Bendigo, preocupado, mi hijo más pequeño esta mañana No quiero alarmarte, sé que mamá es muy buena Por eso me da pena lo que te quiero decir Sentí un ruido extraño anoche en la sala Te busqué y no estabas en tu cama Conteniendo el aliento me acerqué despacito Y no sabes papá Lo que vi no era un sueño, era real Santa Dios le dio un beso, mamá Ella llamó el jardín, hablándole de mí en el oído No te rías, te aseguro que lo vi Tenía tu pelo, tu voz, tu nariz Si no fuera por la barba, pensaría que eras tú ¿Sabes papi? Los Santa Claus de ahora, no son como los dientes ¿Por qué trató? Ahora, vienen más abusados Es que mamá y cuando se perfuman Es despiadadamente irresistible Mi Santa Claus seguro, pensó que era un ángel Y por eso la besó Y él insistía No, papá, no, no Lo que vi no era un sueño, era real Santa Claus le dio un beso a mamá Y yo llamó el jardín, hablándole de mí en el oído No te rías, te aseguro que lo vi Tenía tu pelo, tu voz, tu nariz Y canté con ternura, tu cabela y tu luz Si no fuera por la barba, pensaría que eras tú Lo que vi no era un sueño, era real Santa Claus le dio un beso a mamá Y yo llamó el jardín, hablándole de mí en el oído Yo no olvido el año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Yo no olvido el año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suegra Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suegra Me dejó, me dejó, me dejó Me dejó, me dejó, me dejó Me dejó, me dejó Me dejó cosas buenas Cosas muy bonitas Yo no olvido el año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Yo no olvido el año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suegra Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suegra Me dejó, me dejó, me dejó Me dejó cosas buenas Cosas muy bonitas Me dejó, me dejó, me dejó Me dejó cosas buenas Cosas muy bonitas Y se vino el favor Con un buen Ay, me dejó, 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 me dejó. Cosa muy bonita Cosa muy bonita Cosa muy bonita